Buenos días, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Chag Mayra Zelaya, estilista profesional. Hoy en día les voy a presentar un peinado casual, pero elegante. Que sea casual, pero que a la misma vez se vea con textura, con movimiento y elegancia la mujer. A veces creemos que los peinados no están en tendencia, sí están en tendencia. Solamente tenemos que utilizar cierta técnica adecuándola al tipo de rostro de la persona, a la ocasión y el momento en que ella va a asistir, si es por la mañana o por la tarde o por la noche. ¡Gracias! Bueno, espero que les haya gustado. Acá está ya finalizado el peinado. En ella realicé una técnica que se llama cordón simple con el diseño de alto relieve. Alto relieve es esta parte de acá que se ve que esto ayuda a crear un poco de volumen en el rostro y no se vea pues como tan rígido un peinado. El peinado es parte de la tendencia que se ve así como desconectado, no tan arreglado. Un poquito a veces las clientas nos dicen, quiero un peinado que se vea desarreglado o que se vea desconectado, que no se vea pues los peinados de las épocas anteriores en donde se utilizaban demasiados productos y el cabello se miraba muy rígido. Hoy en día el cliente quiere un peinado más liviano, vean, lo podemos tocar y no está con tanta fijación. Y puede soltarse el cabello y no va a quedar con demasiado producto en el cabello que es el miedo que tienen las clientas. Así que las espero para toda ocasión, boda, 15 años, eventos especiales de gala. En Brasil es Carretera Nueva León, Chac Mayra.